Olvídate de todo aquello que te han hecho creer que eres. Olvídate de ese ser que tú no eres. Conecta con tu corazón, escucha tu corazón, acalla la mente. Respira, pero respira de verdad. Volviendo a aprender a respirar, con el tiempo se nos olvida. Nacemos respirando y lo último que hacemos en la vida es respirar. Respira, disfruta, escucha tu corazón y acalla la mente. No hay nada más.